Con los huaraches gastados por la huella del camino Antes que raye la aurora se bajó en el campesino Es de palma su sombrero y es de manta su calzón Es un pobre jornalero, trabaja para el patrón Pero hay que vida tan perra, tener que labrar la tierra Para que otros tengan más Y no tiene otro remedio, pues existe de por medio Un amigo a Jadotán Para sus hijos que tanto quiere, que tanto adora a Juan Para sus hijos que tanto quiere, que tanto adora a Juan Y ya cayendo la noche, regresa el muchacho aquel Con sonrisa flor de labios, lo recibe su mujer Es de palma su sombrero y es de manta su calzón Trabaja para sus hijos y para los del patrón Pero hay que vida tan perra, tener que labrar la tierra Para que otros tengan más Y no tiene otro remedio, pues existe de por medio Una amiga a Jadotán Para sus hijos que tanto quiere, que tanto adora a Juan Para sus hijos que tanto quiere, que tanto adora a Juan Que tanto quiere Juan Que tanto adora Juan Que tanto quiere Juan